El batallón de artillería número 3, Batalla de Palacé de Buga, cuenta con nuevo comandante. En una ceremonia, el Teniente Coronel César Antonio Castañeda Cotamo recibió el mando de las manos del Teniente Coronel Pedro Eliezer Velázquez, quien dirigía esa unidad militar desde el año 2021. En una ceremonia militar, el Teniente Coronel César Antonio Castañeda Cotamo asumió el mando como comandante del Batallón de Artillería número 3, Batalla de Palacé, en Guadalajara de Buga. El coronel Castañeda lleva 21 años de trayectoria en el Ejército Nacional, es oriundo de Sogamoso, Departamento de Boyacá, y en su carrera militar ha realizado estudios de maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Ha recibido las medallas al mérito Orden José María Córdoba, Antonio Nariño, Santa Bárbara y la medalla militar fe en la causa del Comando General de las Fuerzas Militares. Yo vengo en este momento de la Fuerza Tarea Junta Titán, me desempeñaba como oficial de operaciones de esta Fuerza Tarea en el departamento del Chocó, de un área bastante compleja, pero que se hicieron grandes trabajos e importantes. El Comando Superior me da esta oportunidad para dirigirme a esta importante unidad insignia de la artillería, como es el Batallón de Campaña número 3, Batalla de Palacé, con unas expectativas demasiado grandes. Una unidad que lo que me entregan es un legajo muy importante, con grandes resultados, con grandes progresos, y donde el desempeño en la seguridad se ha visto muy alto, de acuerdo a lo expuesto con las autoridades locales y regionales. El Teniente Coronel César Antonio Castañeda Cotamo, quien asume como nuevo comandante, expresó su gratitud y resaltó la importancia del trabajo en equipo y el liderazgo para abordar los desafíos presentes y futuros, garantizando la seguridad y tranquilidad de los municipios de San Pedro, Puga, Huacarí, Ginebra, El Cerrito, Viges, Yotoco, Restrepo, Calima-Darién y partes del territorio de la Cumbre, Dagua y Buenaventura que están bajo su unidad. Mi mensaje es un mensaje de poder aportarle en la seguridad a todo el pueblo del centro del valle, a sus nueve municipios que corresponden en el área asignada, para poder seguir aportando a la tranquilidad. En estas festividades, decirle a la población que cuenten con su ejército, vamos a hacer un esfuerzo grande para la protección de los ejes viales que puedan ingresar y venir y pertenecer a sus áreas donde siempre lo han estado, pero siempre con su ejército, que siempre va a estar ahí. La ceremonia militar fue un acto solemne donde se llevó a cabo el traspaso de mando, simbolizando la continuidad y el relevo en el liderazgo del batallón. Durante su discurso, el teniente coronel Velázquez Gárnica destacó los logros y los retos enfrentados durante su gestión al frente del batallón de artillería número 3, Batalla de Palacín. Podemos decir que se cumplió la misión, que se cumplieron los propósitos, los objetivos y el direcionamiento del mando y de la institución en pro de fortalecer la seguridad en el departamento del Valle del Cauca y en especial en esta franja del centro del valle y la salida al Pacífico. Tenemos un parte de tranquilidad, hemos participado en los diferentes comités de seguridad, en los comités de justicia transicional. La mayoría de los municipios están con concepto favorable en el área rural. Sin embargo, donde persisten factores de inestabilidad, tenemos nuestros esfuerzos, nuestros enfoques, cumpliendo las recomendaciones que se han derivado de algunos riesgos que nos han advertido y en ese empalme que se hizo con el teniente coronel Castañeda se dejaron claros unos lineamientos. Con la llegada del nuevo comandante, se espera que el batallón continúe cumpliendo con excelencia sus tareas y mantenga los altos estándares de profesionalismo y compromiso.